El cantante puertorriqueño Elvis Crespo compuso una canción para El Chapo Guzmán y Kate del Castillo ya dio un adelanto en las redes sociales. El cantante Elvis Crespo escuchó tanto sobre el drama El Chapo Guzmán y la actriz Kate del Castillo que decidió tomar cartas en el asunto e involucrarse con lo que él sabe hacer, música. Así que les compuso un merengue que se llama Escapate, el cual adelantó en su cuenta de Instagram. Escapate de esta función, escapate de ese mal amor, vente conmigo a la escándite de ropa y sabor, vente conmigo a la escándite de ropa y sabor, vente conmigo a la escándite de ropa y sabor.